Buenas noches, acabamos la semana en los informativos de televisión Egin, bienvenidos, hoy viernes les contamos en los próximos minutos como siempre las noticias más destacadas que han ocurrido en Egin y en la comarca, estos son los titulares. La Asociación de Vecinos del Calvario se reunió hace unos días con el alcalde para pedirle más seguridad en el barrio y actuaciones concretas ya que dicen que no ha mejorado tanto la propia asociación como el alcalde, nos han hablado del contenido de esta reunión. Hablaremos de la situación del centro de salud número uno que tras la renuncia de la empresa elegida para realizar las obras se abre ahora un periodo de consultas a las otras que pugnaron para ver quién se hace cargo y comienza esta realización no más tarde de verano. Rueda de prensa que ha habido hoy en el Ayuntamiento para explicar la nueva situación del servicio de ayuda a domicilio que aunque ha aumentado el precio en un 10% no repercutirá en los usuarios. Y también trataremos el empleo tras los buenos resultados del paro de este mes. El día uno comenzaron a trabajar los últimos seleccionados de los 244 de dinero del Plan Extraordinario de Empleo de Castilla-La Mancha. Desde que se firmó el protocolo de seguridad específico en el barrio del Calvario se mantienen reuniones periódicas entre el Ayuntamiento y la Asociación de Vecinos. La última de ellas fue el pasado sábado donde el alcalde puso al día a los vecinos sobre las últimas actuaciones y pasos a seguir por todos los agentes implicados. Hemos hablado con unos y con otros. Empezamos con la opinión de la Asociación de Vecinos de este barrio del Calvario que piensa que la situación está igual de mal en cuanto a seguridad. Pues según el alcalde sube muchas visitas de la local, que eso que es verdad, suben los muchachos, se dan dos vueltas, pero vamos, las calles se aparcan donde quieren, aquellos los nenes no paran de hacer trastas, palizas a niños, delincuencia, robar, o sea que aquello no está bien, por lo menos hasta el día de la cruz que robaron en el cementerio y le pegaron una paliza al enterrador y pincharon varias ruedas a las cinco de la tarde. Y todo eso está denunciado y a ver qué pasa, porque lo mismo ponen la denuncia y como son menores las leyes son impunes. Entonces estamos rogando que a ver si alguien puede hacer algo con estos menores y que le metan mano a los padres o como ellos mejor vean. Pero que como esto sigue así, los vecinos se van a defender en sus casas y los vecinos están muy quemados. Y gente mayor que ya le da lo mismo, 3,80, porque para los que les queda de vida, como ellos dicen, no van a permitir que les peguen un palo y les quiten la casa. O sea que alguna vez puede ser que se tropiecen con alguno que se defienda y hasta que no haya muertos aquí no van a parar. O sea que la seguridad en el barrio no está. Desde la asociación de vecinos denuncian que son los menores los que provocan estos altercados, algunos de ellos, y que no están escolarizados. Para ellos los problemas siguen a pesar de la presencia policial. El alcalde nos dijo que él con la nacional que le iba a pedir explicaciones, pero que no, que iba a mirar a ver, con los comisarios a ver, pero que de su mano no estaba. Que iba a intentarlo, a ver por un lado y por otro, pero vamos, que el barrio está, va a estar para arriba. Yo le pido al alcalde y se lo vengo ya pidiendo a esto, al alcalde, al otro, al otro, a todos los que han entrado, un poquito más de seguridad, porque yo creo que pagamos el mismo puesto aquí en las cuevas que aquí en las cuevas. Porque aquí no tiene suerte andando y paseándose por todos lados. ¿Por qué allí en el barrio Calvario no puede tener una pareja paseándose por allí? Y viendo las cosas que pasan. Porque luego venimos a contar las cosas y no se lo creen. Y ahí la gente ya está muy cansada, muy hinchada, han puesto desnudia, no hacen ni puto caso. Se está pasando todo eso. Los botellones que hacen en la placeta lo hacen por todos lados. Entonces la gente a partir de las 10 o las 11 de la noche, los nenes pequeños tirando piedras en las puertas, dando patadas, las jabonetas mal aparcadas por todos sitios. ¿Por qué no puede haber allí una pareja de policía? No digo que esté ahí todo el santo día. Pero en vez en cuando, un día, subí, están un par de horas por allí paseándose, otro día que suban por la tarde, se pasé y al que vean hace algo, que lo denuncie y le saquen las perras de verdad. La situación en el Calvario, dice la Asociación de Vecinos, sigue siendo de gran inseguridad. Pide que se tomen soluciones antes de que pase una desgracia. El alcalde, por su parte, nos comenta que están trabajando. Sí, fue más que nada una reunión de seguimiento a lo que hemos venido haciendo durante todo este tiempo en el Calvario. Se habló de seguridad, se habló de infraestructura, se habló de la situación actual del barrio. Los vecinos creo que han visto que ha habido un giro con respecto a las actuaciones que se han hecho en el barrio en estos 10 meses que llamamos de gobierno. No es que estén contentos al 100%, lógicamente, porque aún siguen teniendo problemas, pero sí que, como te digo, están viendo una evolución favorable en el barrio y vamos a seguir trabajando en ello. Ahora, con las personas que han salido, los trabajadores que tenemos del plan de empleo, se está haciendo un plan integral, ya se está trabajando en lo que son las pistas rojas, se está trabajando también en el antiguo taller de carpintería. Bueno, pues vamos a ir haciendo cosas allí en el Calvario para intentar en la medida posible, pues que los vecinos del barrio encuentren mayor facilidad y mayor comodidad en su barrio. Hablaba también de los últimos incidentes, robos con violencia ya fuera de este barrio, que han sucedido en zonas céntricas de nuestra ciudad, con investigación, que ahora mismo está en marcha. Bueno, pues lo primero es lamentar los hechos que han sucedido y decir que todo eso está en manos de la Policía Nacional, que es quien tiene las competencias, sé que están actuando, están actuando con rapidez y bueno, vamos a dejar que la policía haga su trabajo y cuando hayan datos, en este caso, mucho más claros de todo lo que ha pasado, pues me imagino que será la propia Policía Nacional la que, bueno, os dé noticias al respecto, ¿no? Por la parte nuestra, bueno, pues la vigilancia con la Policía Local, ¿qué hacemos? Seguimos patrullando por todos los barrios y colaborando con el Cuerpo Nacional de Policía para evitar, en este caso, que estos sucesos vuelvan a producirse. Como anticipamos hace unos días, el Ayuntamiento rechazaba a la empresa seleccionada para remodelar el centro de salud número uno porque había pedido más dinero del que habían aceptado en un principio, que era un millón trescientos mil euros. El alcalde se reunía esta semana en Toledo y conseguía el compromiso de la Junta para aumentar algo el presupuesto de esta obra, por lo que se abre ahora un periodo de quince días de consultas para estudiar las ofertas del resto de empresas y en verano se pretende comenzar las obras. Pues el tema está, ayer viajé a Toledo, estuve reunido con el secretario general de Sescán, después también tuve una pequeña reunión con el presidente, con Emiliano García Paz, que estuvimos hablando del tema, y bueno, lo que está claro es que al final vamos a ir a la rescisión del contrato con la empresa que en principio se le adjudicó y se va a abrir un pequeño periodo de quince días de consultas al resto de empresas para ver cuál de ellas sigue manteniendo su oferta para poderle adjudicar las obras. Como os dije ya anteriormente, el plazo más o menos establecido estará entre los dos meses y medio y tres para que una vez que tengamos la nueva empresa las obras se inician ya y la verdad es que estamos deseosos de ver ya las máquinas y como os dije hace poco también, es una preocupación compartida por todos, en este caso primero por el alcalde, el resto de concejales y la ciudadanía de GIN porque queremos tener un centro de salud lo antes posible. Se lo hice llegar al presidente y el presidente me dijo que problemas presupuestarios no habría ninguno que bueno pues la cantidad que está presupuestada se va a mantener y que lógicamente en caso de que las empresas siguientes sean la adjudicación pues la licitación fuera mayor como así es en alguna de ellas que no habría ningún problema para que presupuestariamente se vuelva a dotar la cantidad que falte para esa adjudicación. No habrá por tanto problemas desde la Junta para aumentar la partida presupuestaria si es necesario para comenzar las obras del centro de salud. Sí bueno inicialmente la partida inicial era de 1.850.000 que fue lo que contemplaba el proyecto lo que va a ser bueno cuando se licitó hubo empresas que entraron a la baja directamente como esta empresa por ejemplo que empujó por 1.363.000 euros y bueno pues nada, tengo que repetir si a partir de ahora las empresas que entren la cuantía es mayor pues la diferencia que haya la Junta de Comunidad de Calecía de la Mancha, en este caso el SECAM, no habrá problema ninguno en que aumente el presupuesto y la obra se puede iniciar. Más de 200 usuarios se podrán beneficiar este año del servicio de ayuda a domicilio que a pesar de haber aumentado un 10% lo que cobra la empresa adjudicataria no repercutirá en el precio por hora a los usuarios. Así lo aseguró en el Pleno el concejal de servicios sociales y ha recalcado hoy en rueda de prensa el Ayuntamiento se hará cargo de esta subida para mantener el precio y también a las 32 auxiliares que cubren el servicio actualmente. A lo largo del año 2015 se prestó el servicio a 265 unidades familiares, dedicando a ello más de 37.000 horas durante el año. Durante los meses transcurridos del presente año han sido 227 unidades familiares las atendidas. En la actualidad el servicio de ayuda a domicilio en el INE llega a más de 211 usuarios que son atendidos por 32 auxiliares. El contrato de ayuda a domicilio es uno de los más cuantiosos que tiene actualmente el consistorio y asegura que no va a subir de ninguna manera el precio por hora a los usuarios. Para nosotros mantener las condiciones de vida de los ciudadanos iba a estar por encima de los números. Por lo tanto la subida que asciende a unos 54.000 euros va a ser asumida por el Ayuntamiento. Con respecto a esto informar que en breves fechas saldrá a licitación el contrato de gestión del servicio de ayuda a domicilio que contemplará la prestación del servicio por parte de la empresa concesionaria por dos años con uno prorrogable siempre que ambas partes estén conformes en cuyo pliego de condiciones estamos trabajando en la actualidad. El Ayuntamiento tiene el apoyo de la Junta para pagar por plazos este servicio y recibir todas las prestaciones. Otro tema importante también y que nos demuestra la sensibilidad del Gobierno de Emiliano García Page para con los técnicos fundamentalmente de servicios sociales en la reducción de los trámites de justificación que pasa de 4 a 2. Las nuevas justificaciones se presentarán una antes del 31 de agosto que corresponde al primer 40% y la segunda antes del 31 de enero del 2017 que responde al 60% gastar. Actualmente el usuario paga por hora unos 20 euros al mes aunque depende de la condición económica familiar. El equipo de Gobierno también hace una positiva valoración de este descenso del paro del que venimos hablando los últimos días, una bajada que hace que tengamos ahora mismo cifras de 2009 de antes de la crisis con menos de 5.000 parados en la comarca. El alcalde cree que es fruto de los proyectos puestos en marcha como el plan extraordinario de empleo cuyos últimos trabajadores en EGIN comenzaron este pasado 1 de mayo. La verdad es que hay que estar satisfecho. Son unos datos muy importantes, una bajada importantísima de 588 personas en la comarca. Y bueno, como digo, hay que estar contentos y satisfechos. No podemos lanzar las caparras al vuelo, por desgracia, porque sabemos que muchos de estos puestos de trabajo son totalmente temporales. Pero sí que es cierto que la repercusión que ha tenido el plan de empleo en toda la zona ha sido muy importante. Eso demuestra que la política que llevaba a cabo el Partido Popular, el anterior ejecutivo de Melodera de Cospedales de la Región, al no sacar planes de empleo era totalmente erróneo, porque bueno, pues la verdad es que con el plan extraordinario de empleo que ha sacado la Junta de Conexión de Castilla-La Mancha, una gran cantidad de dinero va a encontrar el trabajo, va a tener un trabajo durante seis meses y después va a tener la posibilidad también de acceder a las prestaciones por desempleo. En muchos casos de ellos, si tienen cargas familiares hasta de 21 meses, con lo cual, bueno, pues es para, como digo, no es para estar totalmente contento y satisfecho, pero sí, pero un poco de optimismo y ver el horizonte de otra forma, sí la podemos ver. La mayoría de los 244 llineros se correspondían a estos planes de empleo regional y que ya están trabajando. El día uno entraron los últimos que se dedican a diversas actividades. Bueno, no solamente en Paques y Jardines, están también ya en el Calvario, estamos también preparando una memoria para hacer nichos en el cementerio con las personas que han salido del plan de empleo. Estuvieron trabajando en la calle El Sol, que ya también está terminada. Bueno, pues son distintas las actuaciones que están haciendo también en las pedanías, en Cañada de Alga, están ahora en Mingogir con motivo de las fiestas. Bueno, pues estamos utilizándolos en todos aquellos sitios que en principio tenían más necesidades o una urgencia más perentoria para cometer algún tipo de reforma y en ello estamos. Bueno, vamos a, durante estos seis meses que tienen, el día uno precisamente salieron ya el resto de los 140 personas que faltaban. Ahora mismo estamos a pleno rendimiento con las 244 personas que han salido. Y bueno, en principio la verdad es que estamos contentos de la evolución de los trabajos que están realizando y bueno, vamos a seguir con ellos y como te digo, en este caso reforzando aquellas zonas de Jean que más necesidades tienen. Ahora falta que sea el sector privado a través de las empresas el que se encargue de mantener y ampliar esta línea de empleo en nuestra ciudad. Bueno, yo siempre he dicho que las instituciones no estamos para generar empleo, es que estamos sobre todo pues para propiciar que ese empleo se pueda generar por parte de quien realmente lo genera que son las empresas y los empresarios. Y en este caso desde el ayuntamiento de Jean sabéis que hace poco hemos sacado las bases para la venta de parcelas en el peligro de la fuente. Estamos teniendo visitas de empresas preguntándonos por ese pliego de condiciones que ha salido. El precio ha sido bien acogido por aquellas personas que tienen previsto hacer algún tipo de inversión. Estamos también trabajando en este caso desde la Consejería de Economía y Economía de Hacienda y también de la Consejería de Industria para las ordenanzas municipales en cuanto al IBI y al ICIO y el impuesto de construcciones, modificarlas para que también se puedan implantar, que esas empresas tengan más facilidad de implantación en el Jean y estamos trabajando en ello. Nosotros vamos a poner todos los medios que sean necesarios para que las empresas de Jean se vean beneficiadas y también todas aquellas que quieran venir de fuera pues a montar sus negocios en el Jean. Estamos, como te digo, estamos abiertos a escuchar a todo el mundo y a facilitar la labor en la medida que sea posible que para eso es para los que estamos. Más información hoy viernes. Vamos a hablar ahora en primer lugar de la Diputación y la Agenda 21 Escolar. El vicepresidente primero de la Diputación de Albacete, Agustín Moreno, inauguró la jornada organizada por la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes para tratar con directores de centros educativos el contenido del programa de la Agenda 21 Escolar. Allí se estudian de una forma participada con los alumnos realidades de los centros en temas que eligen libremente. Es a través de un comité de sostenibilidad integrado por alumnos, padres, personal no docentes, profesores y miembros de la Administración local. El Gobierno Regional y la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha organizan cinco jornadas formativas para miembros de las corporaciones locales. Las jornadas se celebrarán durante mayo y junio en las cinco capitales de provincia de la región. Son unas jornadas formativas que tienen por objeto dotar a los concejales y alcaldes de los conocimientos adecuados para desarrollar sus funciones en la Administración local. El 10 de junio serán en la ciudad de Albacete. Todos los concejales y alcaldes que asistan a esta jornada recibirán un ejemplar del manual para concejales y concejalas de Castilla-La Mancha como una guía de apoyo a los miembros de las corporaciones locales en su tarea de representación de la ciudadanía. Los agricultores agrupados en la Plataforma de Agricultura Ecológica. Tras la manifestación del pasado 30 David en Toledo con 1.500 personas en defensa de la agricultura ecológica solicitan a Emiliano García Page que cese a Francisco Martínez Arroyo como consejero de Agricultura tras haber realizado en los meses que lleva al frente. Dicen una pésima gestión en cumplir los compromisos que el gobierno de Castilla-La Mancha tiene suscrito con los agricultores. La Plataforma afirma que Martínez Arroyo no ha modificado el programa de desarrollo rural elaborado en la anterior legislatura estableciendo unas primas contrarias a la ley. También dice la Plataforma que no son simples errores sino que es fruto de decisiones intencionales del señor Martínez Arroyo cuyos hechos se va a cargar la agricultura ecológica y textualmente por lo que no puede seguir siendo consejero de Agricultura. Vamos ahora con más noticias. En este caso nos vamos a Castilla-La Mancha a ver lo que está pasando también en nuestra región. Independientemente de que todos tenemos que cumplir con las leyes y lo vamos a hacer tiene la sociedad de esta región un compromiso con la recuperación de los derechos que son las oportunidades del conjunto de la sociedad de los derechos públicos y por eso Ángel Felpeto como también lo sabe el consejero de Sanidad van a cumplir con una norma máxima a pesar de los recursos de inconstitucionalidad. No vamos a despedir a ningún solo, a ni uno solo de las personas que hemos contratado por una razón, porque tanto la sanidad como la educación necesitan de más trabajadores públicos. No nos vamos a saltar el déficit, vamos a ser rigurosos, pero tenemos muy clarito, muy clarito cuáles son las prioridades y además de que eso es bueno para el conjunto de la sociedad, lo es también para empresarios, comerciantes que necesitan de que haya movimiento económico. Ese movimiento económico tiene mucho que ver con el funcionamiento correcto también de los servicios públicos. Me preocupan por igual todos los ámbitos de las tres grandes áreas de gestión de esta consejería. Preocupación lógicamente por el gran esfuerzo que están haciendo nuestra universidad, esfuerzo e impulso que debemos alentar y apoyar decididamente en los próximos años en nuestra Universidad de Castilla-La Mancha, en todos y cada uno de los campos, facultades y escuelas. Trabajo de apoyo y colaboración también con la Universidad de Alcalá en el campus de Guadalajara. Preocupación por las nuevas infraestructuras y el mantenimiento de las existentes en las tres áreas de gestión, por las escuelas infantiles, por la formación profesional, por la educación de personas adultas. Preocupación y ocupación por la estabilidad, formación del profesorado, sus condiciones de trabajo y el diálogo permanente con sus representantes, familias, personal no docente. Preocupación por una escuela inclusiva que dé respuesta a las necesidades del alumnado desde la equidad por la igualdad y la lucha contra la violencia de género porque hay que hacerlo desde la escuela. No se trata de citar áreas y ámbitos de gestión porque a todos hay que dedicar el esfuerzo necesario en cada momento y por cada uno de los que van a ser responsables directos. Se trata de dedicar a todas y a cada una de las personas el tiempo, la actitud y el esfuerzo proporcional a sus necesidades. Inestabilidad que parece que va a continuar toda la semana, todo lo que queda de semana, el fin de semana como llevamos estos días. Vamos a ver la previsión meteorológica. Fin de semana muy inestable por delante de nuestra comarca, mañana sábado precipitaciones en la segunda mitad del día en forma de tormentas y en principio no muy intensas, temperaturas máximas sin cambios mínimas, sube ligeramente, el viento soplará moderado. El domingo se presenta gris y con lluvias que serán probables durante prácticamente toda la jornada, temperaturas mínimas sin cambios máximas que bajan, el viento soplará con rachas moderadas de componente sureste. Las temperaturas no cambiarán mucho, 19ºC en Egin de máxima, 11ºC las mínimas con estas precipitaciones también en las pedanías y en el resto de la comarca donde tendremos las mismas temperaturas que en Egin, viento de 25 km por hora, una información de Meteo Egin. Así nos despedimos con todas estas noticias, esperemos que sigan informándose con nosotros ya sean de lunes a viernes a partir de las 9 y media, el resto de los días y el resto del tiempo a través de Facebook y Twitter pueden estar pendientes de lo que pasa al minuto en nuestra comarca. Que pasen un feliz fin de semana y nos vemos el día. Gracias. 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 Gracias.